¡Venga, amigo visitante! Por sus calles, pague y suba Conozca este paraíso Que es nuestra linda Cuba La risa de un niño que en el viento viaja Eso es Cuba La luz de la tarde, el mar que te llama Eso es Cuba Mano abierta y abrazo sincero El refugio sereno a cualquier tempestad Esperanza que ha ido creciendo Alma tierna donde descansar Más que playa, color y palmeras Te esperan en Cuba Pueblo adentro tendrás el encuentro Con lo mejor de Cuba Mano abierta y abrazo sincero El refugio sereno a cualquier tempestad Esperanza que ha ido creciendo Alma tierna donde descansar Pueblo adentro hallarás el encuentro Con lo mejor de Cuba Esperanza que ha ido creciendo Como el agua de su calle Como el sol en su montaña Como el rato de su gente Que sonríe diferente Así es mi Cuba, mi hermano Auténtica Como el agua de su calle Como el sol en su montaña Como el rato de su gente Que sonríe diferente Así es mi Cuba, mi hermano Auténtica Te invito a conocer Un paraíso sin igual Te invito a conocer En su tradición A disfrutar la risa de sus niños Te invitaré también A vendrarte en Hermancada En la sierra, en Santa Clara En la plaza compartir Y tú querrás de mí Elevarte hasta el Turquino O pasear por Paracoa Camagüey O Trinidad Como el agua de su calle Como el sol en su montaña Como el rato de su gente Que sonríe diferente Así es mi Cuba, mi hermano Auténtica Y cuando mis palomas Te reciban en mi mar Comprenderás la paz de mi sonrisa Y entenderás por qué Mi cultura está tan viva Mis hazañas deportivas Mi salud, mi educación Y entenderás por qué Además de la madero Te recibo un pueblo entero Con Fidel y con el Che Pues Como el agua de su calle Como el sol en su montaña Como el rato de su gente Que sonríe diferente Así es mi Cuba, mi hermano Auténtica Como el agua de su calle Como el sol en su montaña Como el rato de su gente Que sonríe diferente Así es mi Cuba, mi hermano Auténtica